En el capítulo 1084 del manga de One Piece, Oda ha decidido realizar una de sus famosas Odadas, entre comillas, ya sabéis que así lo apodo yo. Bien, la cuestión es que este señor ha decidido, entre comillas, revelarnos cierta parte de un misterio, pero que lo único que hace es no dejar ese misterio de manera resuelta, sino que nos aumenta muchísimo más la expectativa. Y es que el hijo de su madre nos ha metido el tema de Lily, el tema de In, de la reina de Arabasta, de hace 800 años, de las espadas, y de la D, también ha metido cosas por ahí en medio importantes que, bueno, han pasado un poco desapercibidas. Y es que, como ya sabéis, a mí me encanta hacer teorías sobre estos misterios, de hecho, para algo tengo el canal de One Piece, me encanta hacerlo. Pues en el día de hoy voy a hablar sobre todo esto y voy a intentar dar mi opinión de manera más completa sobre todo el tema de Lily y tal. He de decir que he tardado bastante en sacar una teoría propia sobre el tema, solo subí un vídeo hablando de esto, pero de una teoría que me habíais enviado al correo que tendréis en pantalla. Y esto es porque, personalmente, es uno de los misterios que más me ha costado tratar. Quiero decir, Oda, al habernos planteado tantas cosas como fechas, personajes, nuevos personajes que no sabemos quiénes son, a pesar de que están presentados en la obra, información inconclusa y tal, pues me ha costado bastante el poder cuadrar algún tipo de teoría que coincida con tema fechas, que coincida con lo que yo pienso, que coincida con cómo creo que puede pensar Oda, que pueda encajar dentro del manga y, sobre todo, que meta elementos importantes dentro de la misma obra para que afecten a la trama. Es decir, he intentado escribir historia de One Piece, lo cual, bueno, ya sabéis que esto no es bastante sencillo. De hecho, es muy complicado y, bueno, he intentado hacerlo de la mejor manera y creo que, pues, oye, la teoría creo que está bastante interesante. O sea, sinceramente, estoy muy orgulloso de cómo ha quedado y creo que va a cuadrar muchísimo la trama. O sea, fuera de bromas, creo que ha merecido la pena haber tardado y haberme comido la cabeza. Solo espero que Oda en el siguiente capítulo no me desmonte la teoría, me voy a cagar en la madre. Bien, primero de todo, vamos a repasar por encima la información que se nos dio en el capítulo 1084 para saber lo que tenemos que hacer para responderlo y para intentar llegar a una buena conclusión sin saltarnos nada. La cuestión es que tenemos que nos dicen que hace 800 años los reyes renunciaron al poder y se volvieron tenriditos en igualdad de condiciones todos y dejando las espadas en el trono vacío, concretamente las 19 espadas. Todo esto fue, pues, simplemente para renunciar de alguna manera al poder, quedarse allí y mandaron nuevas familias reales a cada uno de los sitios. Y el único sitio en el que no fue que pasó esto fue en Arabasta. Y es que se supone que la reina de Arabasta, Lili, se suponía que iba a dejar el arma allí y, pues, se volvería Arabasta a gobernar. Pero resulta, pues, que no fue así. Que lo que pasó fue que Arabasta volvió su hermano y, pues, la familia Nefertari, pues, siguió por esa rama, pero no por parte de la reina vigente que era Lili, sino que siguió su hermano. Y es que esa espada, pues, vemos allí que hay 19 espadas, no hay 20, por lo cual, efectivamente, falta algo y hay una cosa un poquito extraña. Y todo esto fue, pues, eso, hace 800 años. Y también una cosa importante que mucha gente se ha saltado es que Lili dejó una carta hablando del tema de que se ha ido pasando de generación en generación. Esto está dicho en el manga y mucha gente se lo ha pasado por encima, por lo cual es importante de tener en cuenta. Actualmente han pasado 800 años y tenemos a la familia Nefertari en Arabasta y tenemos a Im, que está, pues, con el control del gobierno mundial y con la espada faltante en su sala del jardín. Pues, esto es más o menos una teoría, podríamos decir, porque vemos que sí, que está la espada de Im allí, vemos que falta una y suponemos que esa espada que falta es la de Im y tal. Pero bueno, podría ser que no, pero bueno, yo creo que sí, que es bastante claro que sí. También un dato importante es que en una de las escenas, cuando están subiendo al trono vacío por primera vez el mismo Im, vemos que está viendo la foto de Vivi. Esto también vamos a ver que es un dato muy importante para la teoría. Y bien, ahora yo directamente voy a empezar con la teoría. No me he preparado ningún guión, más o menos me he preparado un pequeño esquema para poder narrarlo todo de manera sin perderme mucho, pero si tenía que hacer un guión sobre esto iba a quedar demasiado pesado, porque, bueno, yo escribo de una manera muy formal y creo que contándolo así un poco a mi manera lo vais a entender muchísimo mejor, porque creo que puede ser un pequeño lío. Bien, partimos de hace 800 años, ¿vale? Supongamos que vamos al punto en el que todos los que son actualmente tenribitos, todos los paises, están dejando las espadas. Van llegando amarillos y saldrón vacío, pim, pam, pim, pam, una espada, otra espada, otra espada, y se van formando 19 espadas. Pues la última en llegar sería en principio Lily, que vemos que va a llegar allí, va a dejar la espada y en teoría se va a ir. Pero aquí quiero comentaros lo que pasaba por la cabeza de Lily. La idea de Lily no era volver a Arabasta en ningún momento, la idea de Lily era irse a otro lugar, un lugar al cual no sé si exactamente por ella, no sé si fue en honor a ella por lo que voy a contar a continuación, pero sería lo que es actualmente Amazon Lily. Y sí, lo de Lily y Amazon Lily tienen relación porque están escritos exactamente con los mismos caracteres, que aquí lo vemos nosotros y son cuatro letras, pero pensad que en japonés se puede pronunciar y escribir de mil maneras. Bien, pues es exactamente la misma forma, por lo cual hay relación. Yo, la teoría que tengo es que Lily quería volver a Amazon Lily para estar allí y retirarse de todo lo que es reina y todo lo que es el poder. Por eso sí o sí iba a mandar a su hermano a gobernar lo que viene siendo todo el área de Arabasta con la familia Nefertari para que se siguiera manteniendo allí, ya que el hermano pues quería gobernar. Según yo lo veo, Lily tenía pareja, Lily tenía un rey, Lily tenía un marido. Y es que hasta ahora la mayoría de sitios, por no decirte prácticamente todos que hemos visto en One Piece que tienen monarquía, tienen o sobre todo tenían pues rey y reina. El rey cobra tenía a la reina Titi, el rey Neptuno tenía a Otohime, bien, hay más casos y tal, pero la mayoría tenían rey y reina. Bien, pues yo supongo que este era el caso de Lily, que tenía un marido. Y pues fueron allí a dejar la espada. La idea de Lily, como digo, era dejar la espada e irse con su esposo a vivir plácidamente a Amazon Lily y pasar de todo el tema del gobierno y tal y tener lo que viene siendo una vida tranquila. Pero en ese momento en el que iban a dejar la espada, el marido pues ya sea por una cosa o por otra tuvo que traicionar a Lily. Bien, a partir de aquí quiero comentar un poco la opinión que yo tengo del señor Im-sama. Según yo, Im no es una persona malvada. Según yo, según yo, ya sé que muchos penséis que sí y tal, y es una opinión completamente respetable. Yo pienso que Im todo lo que hace es porque es una persona que tiene miedo de que pueda volver la voluntad de lo que sería un Rockson Kurohige que quiera traer el caos y destrucción al mundo. Y lo que hace Im, esa persona, sería tener al mundo esclavizado en cierta parte y controlado en cierta parte para que de esta manera no se salgan las cosas de control. Y es que digamos que la política o la ética de este señor sería que, bueno, que al fin justifica los medios y que para que el mundo no sea destruido quizás es mejor que viva aunque sea esclavizado. Es la idea que tengo yo del personaje de Im y así me voy a mantener. Bien, pues aquí yo voy a tiraros dos variantes y podéis elegir la que queráis. La primera es que el hombre iba a traicionar a Lilith por varios detalles. Lo primero de todo es que eso sí o sí, esto es innegociable, él no quería renunciar al poder. Él no quería renunciar a ser el poder. Y se dio cuenta que, claro, todo el mundo había renunciado al poder. Habían 19 espadas. Pues si ellos no renunciaban, ellos podrían quedarse con todo. Porque todo el mundo de alguna manera u otra ya habían renunciado. Lo único que tenían que hacer era, pues, quedarse un poco en las sombras. Pero podían gobernarlo todo ya que todo el mundo pasaba de todo del poder. Y, pues, podía haber un rey del mundo. Encontraron ese hueco, ese vacío legal. Y él se lo explicó a Lilith. Y aquí hay dos variantes, como digo. La primera es que puede ser que él quisiera el poder, para lo que yo digo, de... Oye, sé que el mundo se repite esta voluntad. Pensad que hace 800 años se tenía mucho más conocimiento de tecnología, de avances. Y se tenía en general más conocimiento que ahora. Porque hemos visto que esto se nos ha dicho incluso en el mismo arco de Egghead. Que anteriormente, hace 800 años, pues, como que había un reino antiguo y tal. Y que no sé qué, que era como más futurista y tal y todo esto. Y, pues, puede ser que él quisiera el poder para tener sometido al mundo y esclavizado. En el sentido de que no pudiera haber un desastre más grande. O puede ser que él sea muy malo, muy malo. Y dijera, no, yo quiero poder porque quiero controlarlo todo. Y quiero ser yo el que manda y tal y no sé qué. Elegid la variante que queréis que la historia no cambie. Que simplemente es esto. Bien, planteado esto, digamos que el marido, al cual no le voy a poner nombre. En ese momento, se dio cuenta de que Lily, pues, no quería esto. Él se lo comentó a Lily y Lily le dijo que no. Que ella quería irse a Amazon Lily, a vivir allí tranquilamente y ya está. Y claro, la que realmente cortaba el bacalao, la que mandaba era ella. Ya que ella era la reina, pues, honoraria y la que tocaba ser reina del sitio de Arabasta, de todo el reino de Arabasta. Ya que ella era la Nefertari. Él simplemente era, pues, la persona que se había casado con la persona Nefertari y era rey. Pero, vamos, porque estaba con ella, no porque él fuera rey propiamente. Por lo cual, él no contaba con nada de poder. Y aquí, en un acto de traición, ya sea, pues, para el bien del mundo según lo veía él o por ego propio, ya elegid el camino que queréis elegir, decidió traicionar a Lily. Y aquí, bien, aquí viene mi... aquí viene mi idadeo ya grande. Bien, yo creo que el marido de Lily tenía la OP Openomi. Y aquí no va a haber Juventud Eterna, por ningún lado. No, no, no va a haber Juventud Eterna. Yo, en un principio, quería meterla a la teoría, pero me he dado cuenta de que no me salen las cuentas. Si hay una Juventud Eterna de por medio, porque me faltaban cosas y me faltaban datos. Así que, la quitamos. No se usó la Juventud Eterna. ¿Para qué se usará? ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor es un bait de Oda simplemente y nos quiere trolear. Y no va a haber Juventud Eterna y el hijo de su madre se ha reído de todos. Puede ser. Yo lo que creo es que este personaje, el marido de Lily, tenía la fruta OP OP. Y que en ese momento decidió cambiarle el cuerpo a Lily. Y cuando estuvo en el cuerpo de Lily, se apuñaló a su propio cuerpo anterior, acabando con Lily y quedándose él en el cuerpo de Lily. Es decir, siendo ahora mismo el cuerpo de Lily con el alma del marido. Y en ese momento, cuando apuñaló a su anterior cuerpo, la fruta OP OP obviamente salió de allí. Pero al ser hace 800 años y tener un conocimiento más amplio sobre las frutas del diablo, pues él sabía cómo retomarla. Y al haber muchas frutas de Mary Joyce, simplemente tomó de nuevo la OP OP y se la comió. Quedando el cuerpo de Lily con la OP OP y el marido ahí puesto. Es decir, esto sería Im. Es decir, Im en un principio sería Lily, el marido y la persona que tiene la OP OP todo a la vez. Esto sería Im. Y bien, aquí ya sé que muchos vais a pensar que esto no puede ser y tal. Tranquilos, esto es el inicio de la teoría. Después de todo esto, él al tener el cuerpo de Lily y tener también todo el poder de Arabasta, pues lo que dijo es que mi hermano, o sea, entre comillas su hermano, el hermano de Lily se quede gobernando Arabasta. Que sepa que no va a volver y tal y que no le parecerá raro porque él sabía que ella se quería ir a Amazon Lily y en Arabasta pues no tenían por qué saberlo. Se quedarían allí tranquilamente en Arabasta pensando que Lily estaría en Amazon Lily y él aprovecharía para tomar el control del gobierno mundial. Pero con los años se iría dando cuenta de que aquí algo fallaba y es que el cuerpo de Lily simplemente se iba deteriorando. Se iba deteriorando y pues iba a morir de una manera u otra. Y él no tenía manera de ejecutar la operación de la Juventud Eterna porque él tenía la fruta. Es decir, él tendría que realizar un cambio de cuerpo y que luego esa persona le pudiera realizar la Juventud Eterna al cuerpo de la otra persona y tal. Y era un lío enorme, es decir, era como muy complicado, tenía que fiarse de mucha gente. Y de hecho no sé si es hasta y todo posible porque la fruta quedarse en el cuerpo de Lily no sé yo exactamente si podría hacer la Juventud Eterna a ella misma ya que tendría que ser a otra persona. Es una idea complicada, es una idea complicada. Además de que la persona que hace la Juventud Eterna sabemos que pierde la vida. Es decir, la Juventud Eterna aquí no entra por ningún lado. Pero claro, él con los años, pongamos que pasan 20 años, 30 años, el cuerpo de la reina Lily ya era una persona pues que estaba muy mayor, que estaba muy vieja y que ya estaba empezando a deteriorarse y tal. Aunque sabemos que en One Piece las personas viven 100 años y se la pela bastante. De hecho, o sea, pueden vivir 100 años y hay tan panchos. La cosa es que él se dio cuenta de que en Arabasta el hermano de Lily había tenido una hija, había tenido una descendiente. Y esa chica que había tenido, esa chica, esa hija, era muy parecida a su esposa Lily. Es decir, era exactamente igual. Y él, pues para mantener de alguna manera el amor que sigue sintiendo por dentro por Lily, pues quería tener ese cuerpo. Él podía cambiar el cuerpo con quien sea, pero él no quería dejar atrás a Lily. Él no quería dejar atrás eso que una vez fue el amor de su vida. Así que ordenó como rey del mundo y tal, de alguna manera, que fuera allí lo que viene siendo, la descendiente. Y en un momento le cambió el cuerpo y volvió a repetir el mismo proceso. Es decir, en el cuerpo de Lily le cambió el cuerpo a la chica que sería Sissy, por ejemplo. Le cambió el cuerpo a Sissy, se quedó en el cuerpo de Sissy, teniendo el cuerpo de Sissy, apuñaló a Lily, se quedó la OPE OPE y así. Es decir, que cada cierto tiempo, cuando iba apareciendo una descendiente de lo que viene siendo la familia Nefertari, que se parecía a Lily, le cambiaba el cuerpo y se quedaba la OPE OPE. Muy sencillo, cambio de cuerpo, apuñalo, me quedo la OPE OPE. Y así, repitiendo de cada tanto. Es decir, pongamos que cada 100 años, cada 80 años, cada tantos años, se iba cambiando esto. Y esto, pues, hasta el día de hoy. Esto iría cambiando hasta el día de hoy. Pero hoy habría habido un problema, porque vais a decir, hostia, si la OPE OPE la tiene, au, ¿cómo es esto posible? Bien, aquí es donde entra el punto más álgido de la teoría. La cosa es que, como sabemos, el Rey Cobra tenía una esposa llamada Titi. Una esposa que era la madre de Vivi y que, de repente, murió. No sabemos exactamente cómo, no sabemos exactamente cuándo, pero murió. Y es que, bueno, he estado buscando y la última vez que vimos a esta esposa de Cobra, hay diferentes sitios que lo ponen. Algunos ponen que fue hace 20 años, el otro fue hace 14 años. Es decir, lo máximo que he encontrado es eso, entre 20 y 14 años. No hay una fecha exacta y tampoco me he podido poner a buscar demasiado, porque es bastante difícil encontrar información de este personaje. Pero bien, más allá de 14 años, no hay. Es decir, no puede ser hace 13, hace 12, hace 11, hace 10, no. Como máximo 14. Y bien, ¿sabéis qué he encontrado? ¿Sabéis qué he encontrado? Que la fruta OPE OPE, de Lau, la comió hace 13 años. Sí, 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 alguno puede ser que lo esté entendiendo. Bien, lo que yo creo es que Im volvió a realizar el cambio al cuerpo de Titi, de la esposa de Cobra, en este momento, hace un total de 14 años. Es decir, en ese momento, realizó el cambio y se quedó con el cuerpo de Titi. Pero justo en ese momento en el que Im realizó el cambio de cuerpo para ponerse en el cuerpo de Titi y apuñalar a su anterior versión y quedarse la OPE OPE, pasó algo. Y es que la fruta OPE OPE se perdió de Mary Joyce. No sé exactamente qué pudo pasar allí, no sé si fue un accidente, si fue un error tonto, si pasó algo, si pasó un evento fuerte, no lo sé. Yo, bueno, pues por tirar alguna, simplemente iban a sacar comida del palacio, la iban a tirar, la iban a dar o lo que sea, porque se iba a poner mal algún tipo de fruta o lo que sea. Por alguna cosa rara, en plan, imagínate que iban a dar comida o lo que sea. Y justamente, pues, la fruta que se reencarnó en la OPE OPE estuvo allí y al final, pues, la perdieron. Esto, digamos que hace aproximadamente entre hace 20 y hace 14 años de Marken, que son el tiempo que vimos a Titi, o sea, el último tiempo que vimos a Titi según lo que he encontrado por allí. De verdad, me ha costado mucho encontrar una fecha sobre esto. Y total, que la OPE OPE se perdió. Es decir, ahora Im es Titi, es el cuerpo de Titi, pero la OPE OPE está perdida. Y muchos vais a decir, vale, Zeira, espérate, aquí hay muchas preguntas. Ya lo sé, ya lo sé. Vais a pensar que hay huecos argumentales. Esperad que os explico. El hecho de que se haya perdido la OPE OPE explicaría bastante lógicamente por qué la Marina tenía tanta insistencia en encontrar la fruta. Porque quizás era una orden directa del gobierno mundial. Quizás era una orden directa de la gente de arriba y querían encontrar la OPE OPE para esto. Además, recordemos el valor que tenía la OPE OPE, que si no voy equivocado eran como unos 100 millones de berries o algo así. Es decir, era una auténtica barbaridad para una fruta del diablo que en principio mucha gente no conoce su poder. Y es que muchos pensaríamos en un inicio que esto sería por la juventud eterna, que obviamente es algo que está muy chetado. Pero era porque Im la necesitaba para tener su poder. Esto también explicaría con bastante lógica las palabras de Doflamingo de que el poder se pudre. Sabiendo que la fruta ahora está en manos de Lao y que no va a ser nada fácil quitársela. Y que In, si no tiene la OPE OPE, pues obviamente se le va a pudrir el poder. Porque se va a quedar en ese cuerpo para siempre y acabará muriendo de una u otra manera. Así que esto para mí tiene muchísimo sentido. Y aquí vais a pensar mucho, es una cosa, un detalle importante. Y es que vais a decir, bueno Zeira, entonces el gobierno mundial lo único que tendría que hacer es ir a por la O. Y ya está. De hecho fue Shichibokai de la Marina. ¿Por qué no aprovecharon en ese momento? Bien, yo os quiero recordar que hay un señor protagonista de la obra. Llamado Monkey D. Luffy, que tiene la Gomu Gomu, que no es la Gomu Gomu, que es la fruta del dios Nika y tal y no sé qué. Que ellos conocían como Gomu Gomu y que llevaban buscando 800 años. Y cuando aparece un tío que es nieto de Garth, hijo de Monkey D. Dragon, con la fruta Gomu Gomu. Gritando Gomu Gomu por todo el mundo. Derrotando a gente del CP0, destruyendo a Enis Lobby, atacando a Tenribitos y todo esto. Pues nos enteraron hasta que en Wano venció a Kaido y dijeron, hostias que a lo mejor este tío tiene la fruta de Nika. Puede ser, pues puede ser. Vamos a ver, estamos hablando del mismo tipo de personas. Por lo cual, llevan como 13 años buscando la fruta, que es el tiempo que se les ha perdido aproximadamente, quizás un poco más. Y la tiene Lau desde hace 13 años. Por lo cual, vamos a ver, no le pidáis peras al Olmo. Todavía les faltan 5 o 6 años para enterarse de que Lau tiene la fruta. Por favor, dadles tiempo, pobrecitos, que son lentos. Más allá de la broma de todo esto, vamos a ver, si con Luffy han tardado tantísimo en encontrarla y tal, vamos a ver. Ya no me sorprendería que tarden en encontrarla de Lau o que ni siquiera se hayan enterado que tiene la misma y que no sepan qué es eso porque son medio bobos. Y ya, o sea, que no hay más. ¿Qué queréis que os diga? O sea, si con la de Luffy y tal, pues con la de Lau podría ser. Pero volviendo al tema de Titi, de Im y todo esto. Vamos a ver, se supone que Im ahora mismo es el cuerpo de la ex esposa, supuestamente difunta, del mismo Cobra. Es decir, se supone que es esto. ¿Y esto cómo podría explicarse? Pues de forma muy sencilla. Y es que cuando Im llega allí y habla de Lili, la cara de Cobra es todo un poema. Es decir, no se sorprende porque hay alguien sentándose en el trono vacío, que es la teoría que él ya tenía. Es decir, no debería sorprenderse tanto. Pero pone una cara de loco como diciendo, hostia, esto es imposible. Es decir, esa cara grita imposible por todos lados. ¿Por qué podría ser esto? Porque es el cuerpo de Titi. Porque lo ve y dice, hostia, es Titi. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser mi ex esposa? Esto pues para mí sería una auténtica locura. Y muchos vais a decir, vale, y entonces faltan cosas por explicar. ¿Qué pasa con Amazon Lili? ¿Qué pasa con lo de Vivi? La foto. Vamos a ver, esto es muy sencillo. Im todavía está buscando la OPE-OPE y tal. Y le falta un tiempo hasta que el Gorosei sobre todo se dé cuenta de que está en el cuerpo de Lau. Y que podría ir a por ella y tal y no sé qué. Pero la idea es que Im ya le ha echado el ojo a Vivi. Im ya ha dicho, vale, la siguiente a la que quiero cambiarle el cuerpo es a la chavala esta, a Vivi. Cosa que, por cierto, yo no lo haría a Im porque si Vivi no tiene un hijo, te vas a quedar sin más cambios luego. Porque creo que te acabas con la familia Nefertari, a no ser que haya por ahí algo desaparecido. Y a ver, que si hay que buscar algún voluntario para que tenga un hijo con Vivi, yo me ofrezco. He mirado su edad y actualmente es mayor de edad. Me sirve. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es que Im ya le ha echado el ojo al siguiente cambio que quiere realizar. Quizás todavía es muy pronto para cambiar el cuerpo a Vivi, sobre todo porque necesita que tenga un hijo. Pero ya sabemos que Vivi era pues una señora un poco mayor. Ya vemos cómo está Cobra de salud. Pues podemos ver, bueno, podemos ver, podíamos ver porque ahora Cobra está un poco muerto. Pues podemos imaginar cómo debe estar el cuerpo de Titi. Es decir, esto simplemente indicaría que pues ya necesita cambiar de cuerpo porque está un poco perjudicada. Sí, perjudicada. Y pues necesitaría cambiar de cuerpo para tener otro cuerpo nuevo y seguir manteniendo el amor que sigue teniendo por lo que fue su primera esposa y su primer amor que sería Lily. Y esto explicaría un poco quién es Lily, quién es Simi y tal. Pero falta un detalle muy importante. Y es que una cosa que creo que parece una tontería en un inicio, pero creo que puede justificar esto de una manera totalmente increíble, es un dato importante de Amazon Lily. Y es que si pensamos que es lo más representativo de Amazon Lily, que es lo más representativo exactamente, que solo hay mujeres y que tienen un gran odio a los hombres. ¿Esto por qué puede ser? Y es que me he puesto a pensar, me he puesto a darle vueltas y digo, claro, es que esto es muy sencillo. Quizás la traición que sufrió la misma Lily por parte de su pareja pudo salir de algún lado y pudo comentarse. Es decir, puede ser que lo que pasó allí, ya sea a través de un rumor o lo que sea, pues pudiera extenderse y llegar a Amazon Lily. Ya que en Amazon Lily estaban esperando a la reina Lily para que fuera a vivir allí y que estuviera con ellas viviendo su vida y que fuera con su pareja. O sea, pues imaginaros cómo es la situación de que quizás en ese momento pues o solo había mujeres o en su mayoría eran mujeres y se enteraron de la traición esta. Y quizás a través de un bulo, quizás a través de una exageración o lo que sea, pues se dijo que todos los hombres eran muy malos y tal y no sé qué. Y al final esa isla se convirtió pues eso, en la isla de las mujeres y por eso se odia tanto a los hombres. Por esta cosa que ocurrió hace 800 años de la traición del hombre a la princesa, a la reina, mejor dicho, a la reina Lily. Y también hay algo importante y es que hemos visto que hasta la anciana Chillo, creo que se llamaba Chillo, y Boa, pues han tenido lo que es la, entre comillas, enfermedad del amor. Ya que ellas la catalogan como una enfermedad. ¿Por qué sería esto? Pues seguramente en relación a lo que pasó con Lily hace 300 años. De que ella estaba, entre comillas, enferma de amor y quizás no se dio cuenta de las verdaderas intenciones de su pareja. Esto para mí explicaría todo el argumento de la isla de Amazon Lily, la relacionaría con Lily. Explicaría el tema de la desaparición de Lily, de por qué no fue Arabasta, de la desaparición de Titi, la esposa de Cobra. Explicaría por qué tiene la foto de Bibi y todo esto. Y algunos diréis, bueno Zairei, entonces por qué tiene la foto de Shirahoshi, por qué tiene la de Luffy, por qué tiene la de Kurohige. Bien, según yo, esto es muy sencillo. La reina Lily, de hace 800 años, reina de Arabasta, conocía a la princesa Sirena de hace 800 años. No sé cómo se llamaba, pero la princesa Sirena. Y probablemente Shirahoshi se parezca bastante a ella. Yo creo que sí. Quizás cuando vio la foto de Shirahoshi se dio cuenta de que le recordaba a ella y quizás le recordaba a su amiga. Y de alguna u otra manera se dio cuenta de que, bueno, pues ese alma sigue allí. Y en cuanto a Kurohige y a Luffy, yo creo que es muy sencillo. Si os recordáis lo que os he dicho yo, de que pienso de que Ime es bueno y que quiere evitar que la parte de la D malvada, ya sea un Rox o algo así, traiga el caos al mundo y se convierta en rey del mundo. Que es lo que desea tanto Kurohige como el mismo Rox. Pues yo creo que al ver a dos Ds con mucho peligro, como puede ser el mismo Luffy y como puede ser el mismo Kurohige, pues ya está dudando de los dos. Quizás sabe que Kurohige es en teoría el malo y que Luffy en teoría es el bueno por el sombrero. Ya que otro tema importante es por qué tiene ese sombrero de paja gigante. Para mí esto es tan sencillo como que hace 800 años, pues ella también era amiga de Joy Boy. Y quizás, pues, o murió en aquella gran guerra o también pasó alguna cosa extraña. O sobre todo, y quizás tema más importante, molaría que desde el cuerpo de Lily, el mismo Ime hubiera traicionado al mismo Joy Boy y lo hubiera apuñalado quedándose con su sombrero. Lo cual sería también un detalle interesante y molaría muchísimo. Creo que esto, por encima, puede explicar bastante bien la mayoría de misterios del tema de Ime. Y alguno me va a decir el tema de los ojos y tal y no sé qué. Bueno, yo qué sé, mi hack también tiene los mismos ojos. En principio no hemos visto que tenga nada interesante. Ya subí una teoría hablando de los ojos y tal. Y pues para mí simplemente es como una especie de hacky hereditario o algo así y tal. Bueno, miraré a ver si me acuerdo de dejarlo al final del vídeo porque no me voy a poner a explicarlo. Pero en resumen, es una habilidad ocular que tienen y ya está. O sea, no es tampoco nada súper, súper importante. Así que en resumen, esta sería toda mi teoría de Lily de Ime y tal. A ver, yo creo que me he expresado bastante bien. Yo creo que se ha entendido bastante bien. Y sobre todo, creo que se ha quedado bastante claro. Yo sé que muchos vais a estar de acuerdo. Mucha gente va a estar en contra. Bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de la teoría. Si tenéis alguna, enviadmela al correo que está apareciendo en pantalla. Y sobre todo, dale un like al vídeo, suscríbete si hay algo de lo que hayas visto en el vídeo que te haya gustado. Y pues nada más que decir. Y vamos a ver qué hace Oda en el siguiente capítulo. Que va por buen camino, ¿eh? Me gusta.